Precio de la tortilla se disparará al doble este 2018. La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas indicó que el precio de la tortilla se incrementará de 1,50 a 3 pesos el kilo. Sumado a los aumentos al gas, a la energía eléctrica y al maíz, la tortilla costará prácticamente el doble este año. Esto se debe precisamente al aumento en los recursos que se emplean para su elaboración. La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas indicó que el precio de la tortilla se incrementará de 1,50 a 3 pesos el kilo. Además, en estados como Jalisco, donde se importa maíz, los costos aumentaron a la par del dólar. Lorenzo Mejía Morales, presidente de la UNINTAC, citado por la jornada, informó que en los primeros días de 2018, el kilo se venderá a 17 pesos en algunos lugares de la República Mexicana y en otras regiones en 11,50. Sobre el aumento de los insumos para la elaboración de la tortilla y el subsecuente aumento de esta, Mejía Morales dijo. Si no hacemos la modificación en el precio del kilogramo de tortilla se van a volver a descapitalizar más los propietarios de molinos y tortillerías, lo que será más perjudicial para ellos. Otros compañeros en el interior de la República ya están reflejando el aumento desde Navidad, dijeron que lo harían antes de que concluyera el año por la modificación en el precio del dólar. Mejía Morales agregó que algunos industriales no aumentaron el precio del kilogramo en Navidad o el primer día de 2018, pero lo harán en cuanto les lleguen las facturas por el consumo de energía eléctrica y gas.